Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos desde ahí ¡Vamos desde ahí! ¿Señó la bomba? ¡Gracias! 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 ¡Seguro, Santiago! ¡Seguro! ¡Seguro, Santiago! ¡Seguro, Santiago! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Help him, help him, help him! There you go. Vamos, vamos! Vamos, le es malo! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! We gotta go to each other and then go! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! Let's go. Victor listen to him, listen to him. Keep on going with that, keep on going. There you go, touchdown. ¡Vamos! 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 ¡No es el 10 hace tanto tiempo! No sé a quién salió así. Marque, Marque. Piso, rey, pa'í. Piso, rey, pa'í. Piso, rey, pa'í, pa'. Ahí, right there. Go, 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 go. Go, go, go. . . . ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Get after! ¡Get after! ¡Lengan jugando, salgan jugando! Ok, no, funciona. Ok... ¡Sop, hop! ¡Vamos, volvemos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos! ¡Vamos, Víctor! ¡Víctor! 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 ¡Vaya! 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 ¡Ahora tope! ¡Ve! ¡Ve allá! ¡Acompaña! ¡Donde pasan las cosas allá! ¡Va! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Dale! ¡El jugón! Corte? ¡Ve cortico ahí! ¡Va! ¡Igua! ¡ nimmt rogelato! ¡Ojo, su posición! ¡Vamos a ayudar! ¡Ojo que se equivoca! ¡One more time! ¡Help! ¡Help! ¡Opera! 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 ¡Basta! 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 ¡Vamos a ayudar! ¡Vale valor! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Presión! ¡Ahí está! ¡Ganaste! ¡Dale papá! ¡Dale papá! ¡Dale! 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 ¡Larga! ¡Larga! ¡Cávez! ¡Está! 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 ¡Está Con la marca Hacia donde está la pelota Ve, ve, ve Sombrero Ve, ve, ve A placer ¡Vamos! 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 ¿Estás listo, Sánchez? ¿Estás listo? ¡Vamos, Alcámbel! ¡Vamos, Alcámbel! ¡Y Giovanni se fue! ¡Bien, Iván! ¡Bien, Iván! ¡Bien, Iván! ¡Vamos, a favor! ¡Vamos! ¡Que buena! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, nos dos! ¡Vamos, back to you! ¡Vamos, venti, that's what I like! ¡Vamos and keep doing it! ¡Selferin! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿You okay, Andy? Pick up savior. Para los primeros, para los primeros, para los primeros. Yo le digo que la trató de patear. Dale, se fuiste. Dale, dale, dale. Vamos, dale, párate. ¡Vamos, dale, párate! Dale, Iván, otra vez, Iván. ¡No fue, no fue, no fue! ¡Lucha, Bici! ¡Vamos, Iván, vamos, Iván! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Sí, Iván! ¡Sí, Ina Banda! ¡Vamos, Iván! ¡La pelota! ¡Vamos, Iván! ¡Bien, me regate! ¡Allí, Pau! ¡Abracen la cancha, abrazan la cancha! ¡Abracen la cancha! ¡Ven, ven! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡De conden! ¡Alla a buscar la cancha! ¡Vamos, vamos, presionen! ¡La bandera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Miedo! 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 ¡Vaya! ¡Miedo! 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 ¡Miedo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso, tíche! ¡Otra vez! ¡Pruébalo! 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 ¡Vamos, Ale! ¡Que era un gol tuyo! ¡Dale, men! ¡Dale, vamos! ¡Mira, va a salir de todo su copa! ¡Pruébalo! Entrenочitos, alejos... ¡Vamos, Alec! ¡Pruébalo! ¡Este patria! ¡Aquí ten! ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! ¡Nos vemos! ¡Ahora todavía esάν Miguel! ¡Vamos! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! Seguir está con dos en la marca Vuelve una vez Vuelve una vez Genty, get ready Danny, dale la cabeza al tuyo Dale, dale Somebody on the line Go Ahí parado Que no pique Yes Que buena Dale, buena idea papi Hey, hey Hard to Giston We ready easy Yes ¡Gracias! 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 ¡Josué! ¡Josué! ¡Víctor! ¡Å! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Víctor, ¡Víctor! ¡Víctor! TOQUE, TOQUE, ALTO Pico ¡Live! ¡Live! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puede darle espalda al palo! ¡Vamos, Héctor! ¡Y Héctor! ¡Y vamos! ¡Arriba! ¡Abre, abre! ¡Abre! 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 ¡Vamos! ¡Ya vici! ¡Abre! hola ¡Abre! ¡Abre, ver! ¡Vamos! 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 ¡Várense! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, veamos, Lileос de toque! ¡Vamos! ¡Gracias!